Y en la lastinoballo de BBC World News, informas Maximiliano Catania. Germanío, Merkel preparas por organizir la cabineta. La dudectrían de septembro, la ciudad de cancillerina Angela Merkel diría que allí contacta el presidente del Germán Socialdemócrata Partido, Sigmar Gabriel y Substrekis, que el alianza partido ya estuvo rectificada por ellos administraron, y que Germanío de las zonas estabilamente registraron. En Kenia, el ataque en Nairobi resultó un morto de 62 hombres. Así que las personas estaban mortas por un ataque terrorismo en la vendejara Westgate, del Chefurbo Tjulanda. La Kenia policía diría que allí arrestaron al menos de 10 hombres, sospechados por el ataque. Tres terroristas fueron mortos y algunos fueron. Pakistán fue atacado en Pechabaro. El cristiano templo del Chefurbo Tjulanda, norte occidente, sufrió el ataque, que causó muerte de al menos de 75 hombres. En este caso, la última innovación de BBC World News. ¡Suscríbete al canal!